¡Muy buenas a todos! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a The Inquisitor, versión demo, ¿de acuerdo? Bienvenido a nuestro demo, Inquisitor. Entro a la ciudad de Consteyn para abrir el abismo de la unidad, misterio oscuro, ¿vale? Ya, pues ahí tenéis un poquito. Cuatro de combate, ¿vale? Vamos a ver lo que dura. Bueno, pues vamos allá. Perfil 1. Vamos a echarle un vistazo, vamos a darle una oportunidad aquí de la Inquisición esta, a ver qué tal. Vamos a ver. Ellos se escondían ante los creyentes. Ellos pensaban que serían seguros. Ellos estaban equivocados. Los inquisidores, los maestros de discernir las subtilidades y los señales, seguían su camino. Con las palabras de la Escritura convirtieron los heredictos. Con el fuego convirtieron los heredictos. Con sus manos fueron impulsados los vampiros. En el nombre de Cristo y por su eterno gloria. Bueno, bueno, qué presentación más de Semana Santa. Vamos a ver. Coninstein, año 1533. Siglo XVI. Vamos. Aquí, parece un puerto. Bienvenido a Königstein, maestro inquisitor. Mi nombre es Bertram, el capítulo de guardia. ¿Qué? Estos somos nosotros, el barbita este de negro. Vale, autorizado por el obispo. Muy bien. Oh. Vamos a ver qué nos cuenta este. Estoy muy sorprendido por el objetivo de esta visita. No creo que hay un vampiro que se cae en Königstein. No ha habido un registro de uno en estas partes. Por lo que debe haber sido un siglo. No significa que no hay uno aquí. Bienvenido. Por lo que mis hombres y yo lo harán lo mejor para ayudarte a ti. Por lo tanto, como podemos, por supuesto. Gracias, Capitán. Estoy solo seguiendo las ordenes del mayor. Así que es él que debería estar agradeciendo, no me. Si deseas expresar tu gratitudineo personalmente, ir a la fiesta. Él está intentando arreglar fondos allí hoy. Mis hombres te mostrarán el camino. Ahora, por favor, perdóname. Necesito revisar las puestas en las otras puertas. Estabas bien. Él es un inquisitor. Te he dicho. He encontrado a los insignia de Inquisitor. Solo ellos pueden vestir. No te encuentro. Tranquilo. O te darás problemas en nuestras manos. Ok, parece que no les caigo muy bien. Vamos a ver. ¿Qué me han llamado? Jejeje. A la feria ya sabré llegar yo solo. Ahí, ahí. Aquí vamos ya de durito. A ver qué pasa con esto. A ver. Venga, vamos a decirle la primera, ¿vale? Quien falta el respeto al inquisidor, falta el respeto al santo oficio. Vamos a ver. Los que desrespecen al inquisidor, desrespecen al santo oficio. Tu comandante va a escuchar de esto. Él va a administrar tu culpabilidad. No lo hagas, maestro. El capitán va a dejarme fuera de la guardia. Te pregunto. Tienes miseria. ¿Por qué? ¿No es hoy una celebración de Cristo triunfante? Ojo, eh. Aquí con la historia de Jesús. Jesús nos enseña a no perdonar. ¿A quién es? Atentan contra nosotros. Quizá no. ¿Intentas tentar a un inquisidor para que cometa el pecado de la piedad? Bueno, eso le voy a decir. Está aquí. Jeje. Va, va. Y no se ven bien las letras. Me juro por la cruz rota, dice. Bueno, lo que yo decía. Una feria no tiene pérdida. Oh, rufianes. A ver si me van a caer robados o algo los rufianes. A ver, vamos a preguntarle algo de un vampiro. Ok. Ok. No saben nada del vampiro. Bueno, vámosle. Vamos. Vea la feria. Vamos a ver los objetivos actuales. Ok. Feria anual, vale. Se celebra en la plaza del mercado. También debería aprovechar la ocasión para hablar con el alcalde. Luego tenemos ahí varias cositas. A ver, a cambiar pestañas. El vampiro. El bertra. El guardia de la ciudad. Vale. Creo que se puede confiar en él. Eso espero yo también. Jeje. Jeje. Y el guardia. Vale. Se han vuelto demasiado gallitos. Ahí, ahí. Le hemos bajado un poquito los humos. Cazachuchos. Cordenaria. Muy bien. Aquí no tenemos más cositas. No. Diario. Vale. 22 de septiembre del año. 1533. Vale. Aquí está la historia. De acuerdo. Él pondrá a buenas personas en mi camino para que me ayudaran a cumplir con mi tarea. Pues perfecto. Vamos. Yo creo que ya está. Cerramos el diario. Ok. Sí. Ya sabéis. Vamos a echar un vistacillo a ver qué tal luce. Cómo se mueve. De momento bien. Bueno. Se parece un poquito ahí el de juego de tronos. No puedo disparar ni nada. Vamos. Disparar. Sacar la espada. Ahí pegáis un sablazo o algo. De momento nada. A ver. Estos buen hombres que me dicen. Nada. Ni hablan ni nada. Bueno. Pues vamos para la plaza. Rezo. Orientación para el jugador. Utiliza el rezo para ver lugares y objetos que puedan ser de interés. El rezo te guiará a lanzar un rayo de luz sobre tu próximo destino. Muy bien. Vamos a darle caña ahí. Aquí. Allí. Ahora. Sí, sí. Se pone a rezar, tío. Y ve rollo, eh. Bueno, nos vemos nosotros. Ahí está vibrando, eh. Voy a ver. Eso qué es. Me va a llamar la atención. A ver. A ver. También algún... A ver. Descarga tu energía de rezo. Ojo, que tenemos también energía de rezo. A ver. No lo habíamos visto hasta ahora. Un inquisidor ahí. Y... Bueno, lo más así es el de Witcher, ¿vale? Un... Un hechicero en blu oscuro. Este es un inquisidor. Pues venga. Vamos para allá, para... Para la plaza. Por aquí mismo, digo yo. Vamos por aquí. Venga. Cosita rápida. A ver. A ver. A ver. Que dice que... Que no deberíamos perder la oportunidad. ¿Qué pasa? Eh... Esto no es que no me hablan, no... No sé. Ah. Otro de estos. Vale, vale. Yo le doy. Pues de la campanita, a ver. Ya. Uy, la oscuridad esa. A ver si a su obra sangrienta. Bueno. Seguimos. Está cerrado por aquí. A ver. Yo me creía que me iba a decir algo, pero bueno. Vale. Yo quiero llegar a la feria. A ver. Vamos a correr un poquito. A la plaza. Vamos. Ya estamos aquí. ¿Ves? No era tan difícil. A ver, niño, que ya me ha robado. Ya lo sabía yo que me iba a robar, niño. Cachi. Persigue al rufián. Bueno, pues sí que corre. Fuera. Me estoy dando. Ahí. Ojo que me la juega, tío. Niño. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No me lo dices. Tú no saltas. ¿Qué hago? Que se me va ya, tío. Ay, mi madre. Ah, no me dice nada. Por aquí no puedo pasar, tío. Me la estás ahogando, eh. Me la he ahogado ya, vamos. Este no le puedo dar ahora. Se caza ahí, tío. Ahí en la esquina. Madre mía. Se ha escapado, se ha escapado. Ya ves. Bueno, vamos a ver si me deja rezar otra vez o yo qué sé. A ver. Veo la feria y otro de esos. Ahí. Me he desviado. Un momentillo. Estábamos aquí, pero con el rufián este se ve ya que me van a robar en esto. A ver. Señales. Muy bien. Puntos de interés de la ciudad. Perfecto. Puerto, el mercado, la taberna, la catedral, el palacio de la condesa, el muelle, el embarcadero. Ah, ahora tenemos hasta de bordel. Una lojita de pescado y una arena para luchar. Muy bien. Vamos a ver. Pues... Qué mago. No me hice lo de la misión o qué. A este le he dado ya. No, antes no me dejaba. Más que me dejaba. Ahí va. Oh, Lord. Me protegéme por dar de la maldad de misericordia. Es el primo de Johnny Eve, a ver. Un inquisidor este. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, tío. Las sombras estas ahí. Un ruidito... El gaviota por ahí, por el puerto. Estaremos cerca del puerto. Bueno, a ver qué hago ahora. Abri el diario, se me dice algo. Lo parece. Ah, el alcalde, ¿y dónde está el alcalde? En la feria decía A ver Pues macho, yo no veo al alcalde Este es el guardia A ver, a ver Alcalde Allá tenemos que tirar A ver O será A ver, a ver Feria más triste, ¿no? Una feria muy triste Jeremia, bueno, un salmo y todo Madre mía Este es para los cristianos, no veas Van a fliparlo con el juego este Hay de inquisidores ahí Cazando brujas ahí De todo, vampiros y de todo Vamos a ver, los monstruitos que me salen aquí en el jueguito He salido de ahí, ¿vale? No sé por qué No lo tengo claro, que no me lo dice Voy a la feria Pero la feria me la dejo atrás Mira la feria No parece que vengamos para allá Allí hay gente y Y otro chisme de esto A ver Ahí hay uno, pero esto qué Una nota Ni idea, tío Figuras, vale, no sé Un ángel de oro, ¿vale? Será Coleccionable, ok, ok Cuanto más encuentres Más extras obtendrás, ¿vale? Están dentro del menú principal Los extras De acuerdo Pues entonces va a ser importante Lo del rezo Para encontrar todas estas cosillas Digo yo Es una demo, ¿vale? Ok Ok Señoras pajaritos A ver Supongo que tenemos que ir Allí Allí se ve más feria Supongo que habrá que explorar algo Para coger algún Coleccionable más y tal Pero bueno A ver A ver Con estos podemos hablar A ver ¿Los rufianes también? ¿O qué pasa aquí? Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Necesito seguir para la feria ¡Forgidme! A ver Le voy a decir esto de los puños Usáis los puños más de escoba Ya me lo imaginaba Pero bueno Mira Para ver si esto me decían algo A ver Porque parece que están amedrentando Ahí a quien sea No me dejas Pasar por aquí ¿O qué, tío? No me dejas Están ahí No Toma Le pego ahí una galleta Por si tenía hambre Bueno No puedo hacer nada Ahora No puedo ayudarlo Seguimos ¿Qué te pasa, caballito? A ver Cómo luce el caballo Está guapo, ¿eh? Blanco y negro Ahí Todo chulo Con la gris negra Mola Deseando ya montar caballo Un jueguito este Venga, seguimos Venga Venga Pero un ángel Es un ángel Si te conoces Ahí ¿Qué es tu nombre, maestro? Mordemar 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 I've yet to meet a better soldier. His behavior is befitting of a guard commander. He brought you no shame. Excellent. I'll gladly speak to you later, but now you must attend to a certain matter. And the tournament, of course. I only wish to thank you for offering assistance in catching the vampire. If you truly wish to thank me, take part in the tournament. You'll be mixing business with pleasure. I shouldn't waste time on idol Mary Mary. Although, since the monument is a state, I only have a German, English and Polish, so add my name to the list. I'm so happy. The other contestants looked insufferably boring, but you're something else. I noticed it immediately. Well, I'm far from ordinary. 40 pavitos, ¿vale? Me acuerdo. A ver, está la chatiesta que nos dice. See you later. Vale, vale. I'll see you. Bueno, encuentra en Agua, un montón de pages, dice. O sea, sitio de competición y completa las tareas. Si quieres aprender la mecánica del juego, me dice. Lleva el tronco a la posición indicada. Mira, mira al alcalde. Mira, chati. Chati. Pasa. No puedo hablar con ella, tío, ni nada. No me dejan. Qué raro, ¿no? Algunos sí, otros no. A ver. De las marionetas. A ver. Busca el puesto de disfraces. Este no es. A ver. Este no me ha contado una historia. Haga la marioneta. ¿Has destruido mi hermosa cruz? ¡Woe upon ti! El centurion threw himself at the messiah, sword en hand, pero Jesús no le permitió a la marioneta. Él que levanta la cruz mató por la cruz. Él se asistió la armada de la cruz y se asistió primero. Ah, Emperor Tiberius se convirtió en el aprendizaje de eso. Él decidió lidiar con Cristo personalmente. Él se asistió a mi hermosa cruz. Él se asistió mi hermosa cruz. Él se asistió la cruz. Jesús se asistió y se asistió la cruz. Tiberius Tiberius la cruz. Él se asistió la cruz. y la pagación de una cabeza El emperador está muerto ¡Los vivimos Jesús triumphant! ¡Nosotros, nuestro rey y el rey siempre! Y eso es lo que Cristo aclamó el trono del emperador ¿Qué tenemos que hacer? Me supongo que voy a arrasar un poco a ver si encuentro algo por un lado Bueno, este está echando ahí la papilla ¿De cuándo, chicos? Ahora, las ferreros que tienen Hay que controlarse ahí Venga, a ver Encuentro una huella, un montón de paz Hay varias cositas por aquí A ver Aquí hay algo Además, no nos indican esto así, de esta manera, ¿vale? Ok, vamos a ver esto ¡Guardia! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene! Bloqueamos Vale, ataque el ligero Venga, un pequeño tutorial, ¿vale? Aquí, ataque el ligero Te doy, ten niño Cuidado Ten niño Cúbrete Ahora bloquear, ¿vale? Unle re uno Ahí ¡Guardia! Aquí, ahora el ataque es pesado Tres ¿De acuerdo? Vamos a ver El Mordimer este A ver, son más lentos, ¿vale? ¡Eh, no le he dado! Toma Y tres Ahí te lo ha llevado Ahora esquivar, ¿vale? Con el X Es útil para evitar recibir daño También se permite distanciarte De los enemigos Muy bien A ver Tres Uno Dos Se me han diñado, ¿no? Y tres Ahora defensa perfecta Con el re uno Ok El defensor debe hacerlo justo antes de que el enemigo impacte Esto aturdirá al enemigo y permitirá atacar más veces Vamos a ver si nos sale oeste Aquí a lo Vale, y ahora te revento Te he reventado Vale, está guapo, está guapo lo de la esquiva Te reviento Toma Y te revento Ya está, ya está, pobrecillo Ya, ¿no? ¿Qué más? Quiere que lo derrotes del top No cae Son de madera Ya, ya ha caído Ya ha caído Bueno, está bien, ¿vale? Te facilito Thank you Very much Forever Always Bueno Teníamos algo más Por ahí He visto Un par de ellos Y por aquí Teníamos otro O este es el mismo Voy a ver, voy a ver Si es este de por aquí o Sí Bueno Podemos ir por aquí, supongo A ver Aquí tenemos uno Aquí Míralo El que me robó El pillastre ¡Ve para acá, pillastre! ¡Malandric! ¡Mira, erosión! ¡Malandric! ¿Dónde está, tío? Que no lo veo ¡Míralo por aquí! ¡Que lo tengo! ¡Que la tenemos! Otra vez se ha escapado Ha tenido que bañarse el perfume Dice A ver Una pista por ahí A ver Coge el rufiado ¡Cachís! Bueno, vamos a hacer otro poquillo ¿Ves? Que no me quiero dejar Cosilla por atrás Venga Este de aquí Ok Vamos a ver ¿Una chica o qué? A ver No, no sé Pista falsa, ¿vale? Es una niña La viruela ¡Qué chunga la viruela! ¡Vacuna! ¡Vacuna! Se ve muy bien la letra Pero bueno No le puedo cambiar El fondo ni nada Bueno, el hurto merece un castigo Devuelve la Manzana Venga Que la devuelva, ¿vale? Vamos a hacer un poquito Ok, le ha dado una moneda Debería de irse más contenta, ¿no? No sé Bueno Vuelve al puesto de disfraces Vale Allá me dice Hay un montón de gente Bueno Vamos al puesto de disfraces Supongo que será la de las marionetas, ¿no? Digo yo A ver Aquí ya lejos Aquí tenemos más ¿Tú qué es, tío? Lápiz Regis Año de Viní 783 Mira esto que bien se lo pasa Lo de la Lo de la banda A ver Estos detalles Molas de los NPC No paran de hacer eso Pero bueno Está molón A ver La plazoletilla esta Aquí tenemos más cosita Mondón A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale A ver Patíbulo Ah, el tronco Vale Me dieron antes de un tronco Al final de la línea blanca Visto fuerte Ah, no Es un juego, ¿eh? Es un juego de la feria Claro Es que esta gente No tenía escopetilla ni nada Venga Déjame, hombre Pues, hombre Déjame que pruebe Anda Que no te veo ahí flojillo Venga, venga Ahí me están animando Bandolero Bandolero Venga Mantener Vámonos con él Arriba Como los vascos Vámonos Y ahora con el otro Y ahora para arriba Vámonos Vale, está la línea blanca Corre Ay, hay fallado ahí Me cachi Sí, sí El cambiar con el R2 Sí o tú Cuando he fallado Tío Bueno Empezamos otra vez Oye, está gracioso esto De los troncos Vamos a ver Si me sale Aquí A ver Lo de cambiar Ahí lo que no No tengo claro Ahí No, ahora tengo que soltarlo No puedo ir Ahora el R2 Ah, vale Cuando vaya un poquito Más lento Más para abajo Ahí Vale Ay, ahí Me ha fallado también El círculo Ostras ¿Qué nombre? Eso ha pasado Que no he desayunado Hasta mañana Vaya tela Venga Vamos La cara Que tiene De estreñido Venga A ver Si me sale esto, tío Creo que puedo apurarlo Un poquillo más Ahora no tanto Ahí Digo yo Vamos bien Vamos, vamos Esta vez ya le he cogido el rollo No sé si ahí O en el otro círculo Pero No voy a parar mucho ¿Vale? Ahí yo creo que va bien Mientras nos fallemos Nos falla, bandolero Ahí Lo tenemos Lo tenemos Prueba superada Aquí me darán Me darán Ahora me dan una manzana De caramelo No tenían caramelo Todavía creo Parece a mí que no tenían Manzana de caramelo Venga Lo hemos logrado Estupendo Pues nada Una prueba menos Esta es de la feria ¿Vale? No me dan nada, tío Eh, buen hombre Alcalde No me dan nada Por esto A ver ¿Quiere que recaudemos Fondo? No No me dan nada No me dan nada No me dan nada Oye, este loco Es un hermano mayor Alguno que esté En una hermandad O algo Y lo flipa aquí Con el inquisidor este Venga Vamos a Aquí A ver qué hacemos aquí Ahora con los niños A ver aquí Campiro dice No sabe ni hablar Este sabe un poquito más Esta no Esta no sabe leer muy bien No sabe hablar muy bien Cien años De cien Vale Tendrá frenillo Tendrá algo ¿Vale? Están riendo del otro Mira Pero es que se destornillan Tío Un lol en toda regla Me parto y me mando ¿Y estos qué hacen, tío? Ah Animando a lo de los Troncos Y si, tío Se ha metido el brazo Hasta la garganta ¿Y qué hace? Ese de ¿Qué hace, tío? Está comiendo Se supone que está comiendo Pero Madre mía Está un poco bugeado Bueno, seguimos A ver un poquito de rezo Allí hay algo que brilla No sé Vuelve Encuestra una aguja Vamos a ver si encontramos La aguja, tío A ver Esto es coleccionable Aquí La cerveza y tal Muy bien Perfecta para mujeres Aunque también hará La delicia De los paladares masculinos Perfecta, entonces A ver Nuevo coleccionable Y allí tenemos más cosas No sé El puesto de disfraces Y a ver si encuentro La aguja Corre Qué largo, tío Quiero encontrar La aguja, tío A ver ¿Este qué? Cuchar escondida Vale ¿Este cómo la hace sin clic? A ver Me siento aquí Vale Me hago el despistado Hola, amigo ¿Cómo va la cosa? Ahí comiendo Ahí Haces como el que comes ¿No? Venga Para empezar A escuchar escondida Elija tu objetivo Y centra tu vista en él Supongo serán estos Hablan inglés Pues no me estoy enterando de nada Pista 0 de 3 Nada, nada Tengo que buscar otro O yo qué sé Eh Supongo serán estos A ver Subir, bajar, rotar Qué movida, ¿no? A ver Ah, amigo Me puede Ah, vale, vale Ahora sí lo entiendo Vale A ver si nos da una pista Ok Ahí tenemos una Vale, ahora vamos por esto Eran estos, ¿no? Ahí Las ubres de Elga, dice Mi vida ha visto una tan grande Que le gusta hacerlo Pero solo a la española ¿Qué quiere decir eso? Y yo qué sé No están en España Yo sí Seguro que hay que agarrarla Por los ubres Como un toro por los cuernos Dice Claro Como es De esta española Hostia, qué bueno La de esta Y a ver Esto no Esto, esto Oye, este tiene un montón de poderes, ¿eh? El inquisitor este A ver Aquí hay algo de harina No sé qué A ver si sale algún monstruo Algún vampiro A ver si encontramos Al gampiro Como decía la nena Gampiro A ver Se ha tirado un peo por ahí, tío Yo para mí he escuchado Un pedáncano Que no vea Yo no he sido, ¿eh? Bueno Gallo 5 de la fiesta Olores y guayas Esas son las guayas Allí me he dejado algo malo ¿Qué pasa, tío? Quiero encontrar la A ver, me está Estaba vibrando Lo mismo que me estaba quedando Sin rezo de esto A ver si encuentro el pajar, tío Tan lejos no puede estar, ¿no? A ver ¿Es esto? Sí, 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 sí Ya para acá Ya, ya Yo me creía que le iba a encontrar ya A ver Otra vez lo mismo, ¿vale? ¿En qué montón estará? Lle aquí Puede utilizar la herramienta Que ahí la mesa A ver ¿Qué mesa? Ah, vale, vale Ok Ah, la lupa Estaría un sinsentido ¿Qué le debería hacer? ¿Qué le debería hacer? Ha salido el sol La va a quemar La va a quemar La vamos a quemar Con la lupa La vamos a quemar Con la lupa Con la lupa y el sol Vale Cizalla Que vamos a provocar Que viene Espero que tengan por ahí Los cubitos Mantener Ahí Para buscar la dirección Del viento No sea del viento Del sol, perdón Vale, vale Ya está sabiendo humillo, ¿eh? Cuidadín ahí Venga Es más o menos como el juego de antes ¿Vale? Pulsar botones y tal Vale Cada uno tiene su mecánica Cada juego, ¿vale? Venga Está bien Como cualquier otra Para, para Está ahí, ¿no? Bueno Es que no sé si está ahí Me voy a quemar Tú Ahora el rastrillo El tamiz Ah, no puedo coger nada Ha fallado ¿Qué pasa aquí, tío? Está ahí, ¿no? No Solo veo llamas Vuelve el puesto de disfraza ¿Y lo habrámos completado? Pues no tengo ni idea Vale A ver Hice algo Pista El olor a pescado La harina Bueno Cosita, ¿vale? El rufián de poca monta Liliana Mira, ya tenemos aquí La Liliana Liliana parece ser coqueta Segura de sí misma Y su belleza es innegable No me sorprende Que la eligieran Como reina de la mascarada De esta fiesta Bueno, ahora sí Estamos en carnaval Feliz carnaval para todos Por cierto Feliz fin de Apuesto que la mayoría De los hombres de la ciudad Se ponen a babear En cuanto la ven Todo va a vosotros Seguro que todos sueñan En acompañarla Durante la mascarada Sin embargo Eso no Solo está al alcance Del ganador Del torneo de la feria Ojo Que tenemos que ganar el torneo Jeje Parece una persona bondadosa Bueno, bueno Amelia Chica huérfana Tiene carácter Tiene magalla que yo Cuando A su edad Muy bien Nos queda aquí Pestaña Bueno Dice que vuelva Al puesto de disfraz Y compre algo Para la mascarada De acuerdo Muy bien Pasa esta Ya hemos terminado La del agua esta Rara Ahí tenemos que volvernos Y hay otro Pero no sé Si este lo habríamos cogido Ya El de rezar Ya que estoy por aquí A ver Parece que no Bueno Yo lo podría haber sacado Por Semana Santa Ok Venga Supongo que bien Vale ¿Qué le pasa a esa, tío? ¿Será la del burdel o algo? No, tengo ni idea Seguimos Aquí parece que hay otra nota Aquí En el gallinero Ingredientes ¿Vale? Muy bien Tiene buena pinta eso, ¿eh? Panceta de cerdo ahumada Bueno, ternera Medio kilo de cerdo Normal Medio kilo de ternera blanca Dos kilos de chucru Puñal de sata seca Bueno, bueno, bueno Esto tiene que estar delicioso Sal, pimienta, ciruela y manzana Oh, cómo se ponía esta gente, tío ¿Qué hace hambre ya? Mira, mira Aquí la canicería La cerdito ahí Pobrecillo El cerdito ese que va a ser pronto Ahí un lechoncillo Ahí a la brasa Bueno, echando vistazo por aquí Por la canicería esta Vale No sé dónde me he metido ni nada Pero bueno Ahí vamos Está bien El pueblito este La ciudad Mucha nibla, ¿no? ¿O qué? No, no hay mucho cielo ¿Ya lo vimos, no? ¿O qué? Yo creo que sí Mira, pues Yo creo que ya A ver A ver Esto que nos dice En principio Muy Muy tranquilo, ¿vale? Todo Hemos aprendido un poquito A luchar y tal A ver A ver Le haya dado demasiado brillo Pero bueno Maestro verdugo Ojo No somos compañero No, no Yo no tengo nada que ver Con este El verdugo, el verdugo El cara que más esté Porecillo Pues bueno No somos compañero No No venimos a hacer amigos aquí A ver A ver Estamos quiando Vale Me he colado Me he intentado colar ¿Está todo cagado? Claro El verdugo Te coge rápido el H Y le corta la cabeza Al bandero Venga, vamos a ver A ver A ver A ver Si no Si lo fueran doblado Al español Pues fuera ganado Bastante entero Pero Así pierde mucho, tío Pero bueno Si, si Tópa a ti Ojo ¿Qué le pasa a este? A ver, a ver Estamos tirando la visión ¡Ostras! La cosa se complica Ay, ay, ay Ni idea Vamos a ver No he tenido una visión No sé que no había o Cristo ¿Qué habrá querido decirme? No, no El de verdugo No No lo quiero Ese para ti Venga Llévatelo Vale Vale Le robó a Tres golpes al final Madre mía Ok Un poco cruel El verdugo este El bufón El bufón Vale Vale Que movida, ¿no? Bueno Vamos a ver ¿Dónde y a quién? No mientas O te pago en cepo El cepo Sí, sí, sí Esa le voy a decir Del tiro Aquí que está duro Acabará en la picota Mira cómo canta Ahí Yo no me he creído Mucho en la historia La verdad No sea mentira Vea, ven aquí Te voy a reventar Míralo Venga, a ver Seguimos, ¿vale? Yo creo que lo da La pisada esa O algo Vamos a ver Te pinta y descubrí Ah, vale Lo que oculta Más allá del velo Esos objetos Pueden ser de utilidad Durante tus investigaciones Pues venga Vamos a ver ¿Quién tiene Las huellas esas, no? ¿Qué? ¿Cómo has pistado? Vea el otro mundo Dice Bueno A ver Aquí hay otra pistilla No sé si la he leído Creo que no Nuevo coleccionable No, no Eso no No la he leído Corre Aquí ¿Esta qué? Esta sí La de la cerveza Sí, vale, vale Deberían de De ocultarse Las pistillas A ver Aquí tenemos alguna Por el suelo Tío ¿Visto ahí algo? Ah, vale Son las pisadas Pero no sé ¿Pándo me lleva? A ver Lo del otro mundo No sé ¿Qué querrá decir? Ahora iremos Al otro mundo Aquí otro Nuevo coleccionable Vale Hay que estar atento A eso Y ya está Poco más A ver Tengo un par De líneas De esas brillantes Esta de aquí Que la tenemos Más cerquita A ver ¿Qué me dice Aquí? ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Un collar Que hemos visto La visión No hay idea Pero bueno Vale Nueva entrada Tengo que mirarlo Digo yo Mirad la frutita Que tiene el amigo De rara Lo único que conozco Son las manzanas Vale Buscan más pistas Alredad del puesto Del comerciente Quizá descubra más pistas Y luego ya nos vamos Al otro mundo Vale El comerciante Bueno, bueno A ver Y no he comprado La máscara Al final No me estoy enterando Muy bien Ahí hay un par De cosillas A ver No me puedo agachar O qué pasa aquí Aquí Un momentillo Tengo que darle a X Ahí Si no, no El lecho De un perro Se echa ahí Un perro Ahí viene el perrito Oh, él está Ah, vale Le está dando a la jaula Creo que le he estado Dando al perro Venga, a ver Este Vamos a preguntarle Primero ¿No? Aquí A ver Perrete Este es uno A ver ¿Qué raza es, tío? ¿Pas todo belga o qué? Rarillo el perro, ¿no? Este es medio hiena Medio 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 licado Bueno Ahí tenemos al perrito El otro ya Vale A ver ¿Qué hago el perro? Se va Se me sigue A ver Tengo que buscar más pistas Por aquí Ah, pues ya lo hemos hecho Lo de las pistas Ya lo hemos hecho Pues nada Pues supongo Que este no Me imagino Los personajes, ¿vale? El verdugo Rola Y el comerciante Codicioso y manipulador Ya ves Y... ¿Qué más? Tenemos por ahí Se me ha quedado algo ahí atrás Antes Ok Para protegerse de los lobos Ok, ok Aquí tengo Me falta algo Pero no sé cómo pasa la página La estoy dando al red No pasa página Que raro No puedo pasar para allá Ah, aquí Vale, vale El comerciante Y el perro amigo Ok Comerciante Que muy lorrega En la obera Perdón El chucho grande Y tiene carácter Pero también es amigable Ya, perfecto Nos llevamos A ver si viene con nosotros O se queda por ahí Mira, mira Está ahí parado Bueno, nosotros Seguimos aquí Con nuestra investigación A ver La huella esa Antes no la hemos seguido Ver todo A ver Ahí se pierde, ¿no? La huella Más Vámonos A ver ¿Dónde podemos llegar? My friend Oye, Karun, amiguito ¿Estamos solas? Que te cuide Claro, tío Yo para qué Quiero el perro este Está bien Tiene un perro para escotilla ¿No? Pero Tengo el día ya Con el perro Venga, a ver Para la niña Venga, a ver ¿Qué más? Ahí tenemos Vale Más de estos para rezar Bueno A ver este de aquí Si podemos Yo creo que este ya lo cuí, ¿no? O No sé Pero bueno Rezamos otra vez Yo creo que esto será Como una especie de punto De grabación O algo Bueno, no sé ni cómo graba ni nada Bueno, una demo Creo que sí que Voy a grabar poco Y luego la extra Aquí coleccionable Ay, mira El mercado 5 de 6 Pues me queda uno, tío Vale Tenemos la taberna La catedral Y el palacio de la condesa Que todavía no hemos ido a esos sitios Por supuesto Te quiero encontrar el último De aquí del mercado ¿Vale? Que En algún lado Tiene que estar Por supuesto Pero claro A ver ¿No puedo ir para allá? Sí Este es para viajar al otro mundo Pero yo no No quiero irme Sí Ese es para irnos al otro mundo A ver Me queda un coleccionable, tío Damos una vueltecilla A ver Si lo encontraras No Este ya lo hemos buscado antes De la gallina De esta manera le doy por si acaso Pero vamos Este ya lo Lo encontramos Bueno, pues Averigua Algo En algún sitio Que me falta por ahí Por descubrir ¿Vale? Este Creo que ya lo cogimos también Pero bueno Lo mismo se vuelven a reaparecer Los Chismitos estos Que no sé ni cómo se llama Vale Una especie de altar ¿Vale? No sé ¿Dónde estará, tío? El otro Documento Aquí sin salida ¿O qué, tío? No sé Buah Esto de correr con el R3 No me gusta Con el L3 No me gusta nada Me gusta más correr con el L2 O bueno Vale Ahí lo del pajar Sería bien que me dejan Subir por alguna escalera O algo Ah, mira Pues me deja Pero claro Ahí ya Pues nada Nos vamos al otro mundo Porque ya Quedan 5 minutillos Para el vídeo Para que se acabe Así que Vamos a hacer esto Por lo menos la demo Hemos descubierto ya aquí Bastantes cositas Lo único que no he descubierto Al vampiro Vamos a ver A ver si está por aquí No tengo ni idea Bueno, pues aquí lo tenéis El inquisidor ¿Vale? 40 pavillos en el modo normal 50 el de lujo Y aquí tenéis la demo Para disfrutarla Vale Está rezando Y ahí que se va Al otro mundo Pues el mal Ardía como el fuego Moras y zarzas Prendieron por igual Seías Y el otro mundo Pues ya lo tenemos Ostras tú Este si yo Ahora aquí Qué guapo, ¿no? A ver, a ver A lo mismo tenemos Que matar aquí El vampiro A ver Dame la espadita Venga, venid al otro mundo Para descubrir la verdad Aquí tu vida depende De la luz Que emane de ti Si la pierdes Mueres Ok No tengo ni idea Qué hacer con esto Ni nada L2 Rezo Fragmentos 0 de 3 ¿Pero cómo lo cojo? No puedo coger esto Hay tres fragmentos Sí ¿Pero cómo los cojo? A ver No lo tengo claro Ah, lo mismo Tengo que buscarlo Y traerlo aquí Sí, va a ser eso Va a ser eso, amigos Uy, 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 uy Uy, no me caí de milagro Fragmentos Vale, vale Te voy a meter la ubicación A fragmentos Reunirlos todos Tendré la visión del santuario No me va a dar tiempo Vale, a terminarla La demo Me gusta explorarlo todo Y disfrutarla Los juguitos Y las damos y todo Creo que va a salir alguien Pero No lo tengo claro Esto que Venga, dale aquí No tenemos un fragmento ¿Vale? Ojo Que se oscurece esto Ostras ¿Y ahora qué? Vale Uy, que me asusta ¿Y abre a otro? Sí Tiene toda la pinta Venga Vamos por aquí Los hexágonos Estamos futuristas, eh Esto de los hexágonos Esto no es nada No sé Pazos de la luz Tíbelo para extraer luz Lo que creará Una barrera impenetrable Para la tiniebla También se rellenará Tu luz Ok Qué lástima que estamos Descubriendo El final de esto ¡Eh! ¡Corre! ¡Hemos fallado! Quiero dándole muchas veces Yo dejándolo pulsado Como antes Vale, vale Venga Ok Tengo Está guapo El mordima este La historia me gusta, eh Se muerde Nacerá en el pozo De la luz Vale Venga Vamos por el otro De esos, ¿no? ¿O qué? Ay, ¿qué pasa? ¿Por allí o qué? Sí, yo creo que sí Venga, ábrete Sésamo A ver, a ver No sé ni para dónde voy A ver, no voy a dar ni espada Ni nada, tío Hemos vuelto otra vez En más sitio Pero viene alguien ¿Qué es eso? ¡Me cachís! La tiniebla Existe un ser no Desmundo Que irá constantemente Rastreándolo Oscuro Cuidado con él Bueno, bueno, bueno Ay, uno de dos Usa el rezo Para ser menos visible Para tiniebla Puede ocultarte Su mirada letal En las guaridas Que hayas encontrado ¿Qué me estás contando? Ay, mi madre ¿Qué si ya lo cogino? Ah, estos son guaridas No Jope Verás tú en la oscuridad Esa loca, tío Me pilla Va a acabar ya El juego ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, uy, uy Me está buscando, eh ¿Me llevo otro o qué? Ostras tú Que me pilla el bicho No corre Vámonos Bueno, chicos y chicas Hasta aquí la Demo del inquisidor ¿De acuerdo? No sé si hacer otro vídeo Para terminarla ya ¿O qué? Pero bueno Aquí nos vamos a despedir ¿Vale? Mira, tenemos que ir Al otro lado Pues nada, Peñita Hasta aquí La demo del inquisidor ¿Ok? Un saludito Un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias!